Con Víctor Esacuba y a su presidente, recibieron los mexicanos al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a su llegada al Palacio Nacional para ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un encuentro privado del que trascendió esta fotografía en la que se ve a López Obrador junto a varios mandatarios, entre ellos al cubano, en la que sería una de las últimas actividades oficiales del presidente mexicano. Una cortesía en la que según el propio AMLO, aprovechó para despedirse y agradecerle a los líderes por sus muestras de apoyo y solidaridad con México, su pueblo y gobierno. A la salida del Palacio Nacional, el jefe del Estado cubano fue aclamado nuevamente por la multitud que le dio la bienvenida. Expresiones y gratitud de un pueblo amigo que el presidente Díaz-Canel volvió a recibir en la noche de este lunes, luego de un encuentro de la mandataria electa Claudia Chimbán, con presidentes y primeros ministros que asistirán este lunes a su toma de posesión. Un pueblo que aclama al presidente cubano a su paso por las calles de la tierra azteca, gesto que habla del cariño y el respeto de los hermanos mexicanos por Cuba. Desde Ciudad México, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.